En el mercado de fichajes de los grandes jugadores con mucho por redemostrar, Marcos Alonso nos ha querido perder la fiesta. Por eso, en el día de hoy vamos a analizar lo que ya es una opción bastante interesante para ese perfil izquierdo del Real Club Celta de Vigo. ¡No digan Celta! ¡Digan Real Club! ¡Aspas de Vigo! ¡Gol del Príncipe! ¡Marcos Alonso! ¿Qué nos iba a decir al principio de este mercado estival? Que iban a llegar al Celta tantos jugadores que han tocado metal en los últimos años. Primero Borges Iglesias, después Iles Moriba y ahora parece que ya para cerrar el mercado de fichajes llega Marcos Alonso procedente de Barcelona. Es cierto que el jugador de 33 años llega libre, ya no tenía contrato, no tenía vinculación con la entidad azulgrana y llega, bueno, en principio por una temporada más una. Ya se sabe cómo son estos contratos, pero si nada se tuerce tendremos al menos dos años a un futbolista como Marcos Alonso en el Celta. Yo creo que es una operación interesantísima. Muchos hablan de defensa ya muy veterano, pero son simplemente 33 años, cumplirá 34 al final de este 2024. Pero hombre, yo creo que tenemos muchas cosas positivas para destacar. Es cierto que hay algunas otras un poco más negativas que nos dejan algunas dudas, pero a grandes rasgos, yo os voy adelantando mi opinión, creo que es un jugador por encima de lo que se le presupone el nivel Celta. Ha llegado a Vigo como una de las grandes bazas de Marco Bercés. Incluso él mismo en su presentación, ya ha sido presentado en la sede, comentó que la figura de Yago Aspas, con el cual coincidió en la selección española, fue también importante a la hora de convencer al futbolista que, lógicamente, había, bueno, otras opciones, otros equipos que le podían ofrecer algo más en lo económico, pero Marcos priorizó ya no solo el proyecto deportivo, sino estar más cerca de su casa, de Madrid, de su familia, después de una larga temporada en Inglaterra. Yo digo que es un jugador, vamos, más que interesante. He visto que a más de uno le deja dudas por redes sociales, bueno, puedo entender algún motivo, pero también hay que tener en cuenta qué tipo de futbolista tenemos entre manos. Yo creo que fácilmente es, si no, uno de los mejores fichajes de los últimos años, uno, dos, tres años, yo creo que no ha habido, a priori, ya digo, un fichaje como el de Marcos Alonso, lateral, carrilero, central, en línea de tres por la izquierda, un metro ochenta y nueve y, sobre todo, muchísima jerarquía y muchísima experiencia, porque estamos hablando de un jugador que a nadie se lo olvide, ha sido campeón de la Liga Española, ha sido campeón de la Premier League, campeón de la Europa League y también campeón de la Champions League con el Chelsea. Con este currículum yo creo que no deberíamos tener demasiadas dudas. Es cierto, y vosotros me diréis, venimos de hablar mucho de un currículum de un entrenador hace muy poco y no ha acabado de salir la cosa muy allá. Es cierto, pero creo, y permitidme que un poco compagine el estilo de juego de Marcos Alonso con el del Z de Claudio Giraldés, me parece que esto tiene más posibilidades de salir bien si cabe. Un jugador que, sobre todo, recordamos, destacó en la Fiorentina, en el año 2016 lo fichó al Chelsea por alrededor de 20-23 millones de euros y ahí sí que fue una explosión absoluta que lo llevó a ser incluso internacional con España, donde, lógicamente, coincidiría con Yago Aspas. Una temporada, llegó a meter incluso 8 goles Marcos Alonso y especialmente, esto habla bien, de su balón parado. Ya no solo a la hora de jugadas, ensayadas y demás, sino lo que es el disparo directo a portería. Creo que tenemos uno de los mejores lanzadores, pasa a ser uno de los mejores lanzadores que tiene este Celta, especialmente por el perfil zurdo. Es cierto que aparece ya Waspas en esos casos, que Damián Rodríguez está cogiendo también galones a la hora del balón parado, pero creo que con Marcos Alonso fichamos un grandísimo futbolista a pelota parada. Pero bueno, como siempre, antes de seguir hablando de lo que puede ser Marcos Alonso en clave Celta, vamos a hablar con un experto en la materia que lo ha visto al detalle, ¿no? En los últimos años es cierto que viene de jugar poco en la última temporada con el Barça, la anterior sí que ya sumó una buena cantidad de minutos, por lo que vamos a preguntarle a Yanai en esa etapa Barça cómo ha sido el desempeño de Marcos Alonso y qué podemos esperar de esta etapa. Buenas Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos perfectamente. Ya como viene siendo habitual en el canal, me paso para hablar de uno de los fichajes, en este caso de Marcos Alonso, que creo que ha sido un movimiento bastante astuto, inteligente por parte de la directiva, ya que una de las cosas a destacar del jugador es su alto nivel de experiencia en el fútbol europeo, como ya habréis sabido todos, es internacional con la selección, ha jugado en Serie A, ha jugado en Premier, ha jugado en la misma Liga Española de la mano del FC Barcelona y esto creo que es un elemento a destacar por el nivel y el grado de juventud y de canteranos que estamos viendo en este Celta de Claudio Giraldez y creo que este equilibrio entre veteranía y juventud va a ser bastante positivo y va a tener bastante buena acogida por tanto este fichaje dentro del vestuario, compartirá obviamente roles de este brazalete sin capitán juntamente con otros pesos pesados como puede ser Yago Aspas, pero para mí es un elemento a destacar y que es de gran acierto por parte de la dirección deportiva del Celta. Ahora bien, si hablamos futbolísticamente respecto a la posición, sí que es cierto que es un jugador que te puede ofrecer mucha polivalencia con un asterisco, esto sí que lo tengo que decir en el campo, porque para mí la posición ideal es la de carrilero izquierdo en el sistema de Claudio Giraldez, es un jugador con llegada, es un jugador que tiene una zurda exquisita, que puede llegar a combinar a partir del medio campo, que puede poner pases filtrados, que puede poner a correr a la defensa rival con pases a su espalda, que puede conectar con delanteros, ser aprovechado por esa segunda línea que tantos goles se está marcando en este inicio de liga, así que creo que es un jugador que ahí va a aportar muchísimo más de lo que tenéis actualmente. Ahora bien, y es lo que venía diciendo, como tercer central, sí que es cierto que me cuesta más verlo con continuidad, sí que es cierto que como parche, en según qué momentos del partido, en según qué tramos de la temporada para tener una rotación más amplia, sí que es cierto que lo puedo ver, pero si hablamos en el terreno de juegos sobre conceptos defensivos, se me queda algo corto. En el FC Barcelona ya demostró ser un jugador que le cuesta mucho girar, le cuesta mucho recorrer y recuperar metros a su espalda cuando le supera el balón por encima de la cabeza, así que aquí sí que creo que lo pasaría realmente mal. Por tanto, cuando hablamos de Marcos Alonso, hablamos del carrilero izquierdo, no sé si titular o no, pero es donde más lo veo en este sistema, en esta idea del conjunto vigués. Otra de las cosas de las cuales yo creo que genera duda, es cómo está físicamente en aspecto de lesión. Aquí en Barcelona siempre decimos que el peso de la camiseta es bestial, que la presión mental, psicológica y deportiva hace que los jugadores rindan por debajo del nivel, que sufran más obviamente a nivel mental y esto hace que se rompan más, que tengan no tanta continuidad como nos gustaría, así que creo que aquí Marcos Alonso llega un poco alejado de estos focos, con experiencia ya en Liga Española, con no tanto el entorno tan tóxico que hay aquí en Barcelona, así que creo que si miramos su historial de lesiones a lo largo de toda su carrera, no es un futbolista que sufra de lesiones graves, sino que tiene bastante continuidad, tiene un buen estado de forma para ser un jugador constante en los once titulares, así que creo que es un aspecto que no tiene que tener mucho más misterio. Y como vengo resumiendo, fichaje que yo creo que entraña cero riesgos en una operación increíble, como viene dicho, de las tres veces bueno, bonito y barato, jugador que ofrecerá experiencia, ofrece polivalencia y esperemos que os dé muchísimas alegrías a vuestra afición, así que nada, un abrazo a todos y ya nos veremos por los campos. Chao, chao. Bueno, ya no hay un clásico ya por el canal, muchísimas gracias por pasarte de nuevo. Yo quiero rescatar una clave que es la posición de este futbolista, de hecho, también me voy a la presentación de nuevo del futbolista, en el que habla un poco de que le gusta algo más ese tema de carrilero con vocación ofensiva, no sé cuál puede ser el rol que Claudio Giraldez le haya prometido en el Celta, yo quiero pensar que viene para ser titular, por lo menos a priori, y habrá que ver dónde encaja. Lo bueno en este Celta de Giraldez es que parece que todos juegan, todos pueden jugar, y todas las posiciones son aptas para casi todos los jugadores. Entonces, por irnos a lo más reciente, en el partido frente a Villarreal, Sergio Carreira y Javier Manquillo, dos laterales derechos, actuaron como carrilero zurdo y central zurdo. Bueno, creo que es un poco un buen resumen, a partir de ahí, si nos ceñimos a estrictamente lo que se presupone, yo creo que Marcos va a jugar en ese carril izquierdo, carrilero, lateral, en fase defensiva, como queráis verlo, y un poquito más por circunstancias, bueno, pues cuando fallen los Carlos Domínguez, cuando Javi Rodríguez igual no esté tan fino, cuando Starfield tenga alguna molestia, veremos qué pasa con Aydoux. Yo creo que, ya os digo, a priori lo veo con un poquito más de vocación ofensiva, además es un jugador muy inteligente, y creo que se puede aprovechar más, por supuesto, en ese puesto de carrilero zurdo. Hablando de esto, creo que si nos ceñimos a los datos, a los registros y demás, analizando un poco las bandas del Celta, hombre, pues creo sinceramente que los laterales, en este caso carrileros del Celta, con Marcos Alonso y también con Oscar Mingueza, teniendo en cuenta, por supuesto, la manera de la que ha empezado esta temporada 24-25, el Celta tiene una de las mejores parejas de laterales de toda la liga, sinceramente. Creo que, sin miedo a equivocarme, lo podemos decir. Además, laterales ofensivos, creativos, con muy buen disparo de balón de lejos, porque, claro, ahora llega Marcos Alonso con un buen disparo de falta lejana, después del gol que ha metido el señor Oscar Mingueza en el estadio de la Cerámica, pues también va a haber que discutir quién le pega la pelota para, ¿no? Todo con permiso de un Yaguas para el Juncal, por supuesto. Además, ¿qué más podemos rescatar del bueno de Marcos Alonso? Bueno, creo que el Celta ha identificado bien una parcela que no estaba bien cubierta, ha salido Manu Sánchez y ha cedido al Alavés, se ha ido José Fontán, que también podría, en ocasiones, ocupar esa parcela de, bueno, zona defensiva por la izquierda, vamos a llamarle, y solo nos ha quedado Mijailo Ristic. Podemos hablar también de Franco Zerbi, que yo creo que no es estrictamente su posición, de hecho, creo que no hay muchas posiciones para Franco Zerbi en este Celta, pero, hombre, volviendo otra vez al Serbio, la realidad es que las lesiones no acaban de respetar lo que es el rendimiento de Mijailo Ristic con el Celta. Tener un seguro, en ese caso, para ocupar esa parcela de carrilero lateral zurdo con Marcos Alonso, creo que es un acierto total de diagnóstico de lo que le puede faltar a este equipo a apenas días de que cierre el mercado de verano. Esto todo es positivo, por lo tanto, os digo que, bueno, ya que estáis aquí, oye, dejad vuestro like si os está gustando el vídeo, podéis suscribiros, podéis haceros miembros del canal. Estamos en directo multitud de noches, supongo que ya lo sabéis, los partidos, analizamos el mercado de todo. Bueno, podéis pasaros siempre que queráis, y nosotros, mientras tanto, tenemos que hablar lastimosamente de alguna cosa negativa que pueda tener Marcos Alonso. Esto es lo de siempre, ¿no? Es un grandísimo futbolista, pero si no tuviera X cosa, no estaría en el Celta, estaría en otro equipo mucho más grande. Bueno, pues la realidad es que, continuando con el tema de lesiones, con Mijailo Ristic, Marcos Alonso hicieron un cuerpo un poco peculiar en ese aspecto. Las lesiones también le han ido lastrando a lo largo de su carrera, tobillo, lumbares, bueno, varias partes del cuerpo ya se han visto afectadas, alejándolo de los terrenos del juego, incluso durante meses, y esto hace que incluso en la pasada campaña con el FC Barcelona tan solo jugara ocho partidos en toda la liga. Esto puede llegar a ser un problema, no sé hasta qué punto el Celta se está hipotecando con este jugador, entiendo que el salario no va a ser pequeño, pero dado que llega gratis y que, bueno, puede haber una prima de fichaje por ahí y demás, pues quizás ahí la masa salarial se pueda ver reducida. Para mí, otra de las grandes claves negativas que le veo es dónde colocas a Hugo Álvarez, ¿no? Creo que es un jugador con una de las mayores proyecciones de la cantera del Celta, creo que había encontrado su posición ahí con Claudio Giraldés y, lógicamente, puede ser que Marcos Alonso frene el rendimiento del Orensano, al cual, por cierto, no sé si lo sabéis también, le he hecho una entrevista hace poco, hombre, podéis ir a verla cuando acabe el vídeo, le dejo de hacer spam, pero la realidad es esa, ¿no? Lastimosamente, no hay hueco para todos y yo no sé hasta qué punto los galones van a pesar sobre el Orensano, que, ojo, también lo estamos viendo bastante en la banda derecha. Mingueza parece un inamovible, ahora últimamente por la izquierda, en Villarreal permutan las bandas, cuando llega el descanso también puede llegar algún cambio. Bueno, seguro que Claudio Giraldés tiene hueco para todos, tiene ideas para todos y, sobre todo, lo que vaya a estar en el campo va a ser lo que mejor le venga al Celta en ese momento. Además, es un entrenador que no se casa mucho con los onces, que las alineaciones no terminan de ser el equipo tipo del entrenador y, en este aspecto, sí que entiendo que puede haber minutos para todos. Ya digo, un lateral central de 33 años con mucho palmarés a su espalda, también mucha experiencia. Metro 89, esto yo creo que hay que destacarlo, en una defensa que está sufriendo ya desde hace varias jornadas, incluso de la temporada pasada, de lo que es el balón parado, esa falta de envergadura, falta de altura. Se pudo notar, sobre todo, esta temporada frente al Valencia, con un delantero como puede ser Rafa Mir, también contra el Alavés, con otro killer como puede ser Quique García, con ese cuerpo, esa altura y ese físico. Y en ese aspecto creo que casi 1.90 para un central lateral lo va a saber aprovechar el Celta. Además de todo esto, hombre, hablamos antes de Carlos Domínguez, de Javier Rodríguez, puede aparecer por ahí yo el lago, es el caso también, por supuesto, de Warbárez. Bueno, estamos viendo una defensa bastante joven que creo que hay veces que puede llegar a pecar de esta falta de callo, de esta falta de currículum y tener un lateral con esos galones que pega un grito de vez en cuando, creo que también puede ser más que positivo. Esa es un poco la reflexión que yo hago. Me gustaría leeros a vosotros qué opináis. ¿Motivos extra deportivos? Supongo que todo, ya lo sabéis. Hay gente que tampoco nos lo acaban de convencer este fichaje por eso. Bueno, si nos ceñimos a lo deportivo, yo creo que es un fichaje estrella. Ya digo que hace años que el Celta no ficha un jugador de estas características. Habrá que ver especialmente cómo llega en estado de forma, pero sobre todo, qué va a pasar con las lesiones y Marcos Alonso, cuántos partidos se va a perder al cabo de la temporada y luego pues el fútbol irá. Yo creo que un jugador así, con un equipo que tiene clara vocación ofensiva, está llamado al éxito. El tiempo nos dará o nos quitará la razón. Como siempre, yo os leo en comentarios. Si habéis llegado hasta aquí, os reitero que dejéis un like. Si puede ser, si puede ser, yo no obligo a nadie, pues podéis hacerme a los también para desbloquear algunas ventajas exclusivas del canal. Podéis seguirnos en directo, podéis seguirnos... Seguirnos, no, soy yo solo. Puedes seguirme por la calle si quieres. Y nosotros nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. Gracias.